¡Los veo con usted panzona! Con todo el gusto del mundo, lo digo, lo repito y lo aseguro, este año 2020 es el año de los embarazos. Se acaba de confirmar la noticia, Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto están esperando un bebé. Nuevos proyectos y único más es lo que le espera a Lupillo en este 2021. Y parece ser que ya están pensando en cómo le pondrán al bebé. Este es el Muro de la Pama y aquí te platicaremos de todos y cada uno de los detalles. Y sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Bienvenidos! Desde hace unos cuantos días se empezaron las especulaciones, asegurando que Lupillo Rivera traía algo entre manos, un secretillo escondido. Últimamente Lupillo y Giselle se habían estado comportando extraño. Y es que ahora, a través de una pequeña entrevista, el cantante Luis Coronel dio los detalles, confirmando que él y Lupillo Rivera están grabando unas canciones. Y por supuesto que también habló acerca de la situación de embarazo del hermano de Jenny Rivera. Pues la verdad los dos están muy felices, que creo que es lo que cuentan, ¿no? Se la llevan muy bien, la neta, son muy buenas personas. Luis también dijo que Lupillo se ve extremadamente feliz con su pareja. Y dijo que si en estos días alguien no tiene una relación, es porque algo trae. Haciendo, por supuesto, referencia a que su amigo se ve contento, enamorado, disfrutando de la vida al máximo. Cosa que, por supuesto, nosotros los solteros también podemos hacer. Como ver una película solos, comer solos, dormir solos. Durante su entrevista también se le preguntó a Luis si él ya le había visto la pancita a Giselle, que si ya se le notaba el embarazo. En fin, lo que estábamos buscando es que nos diera más detalles al respecto. Pero parece ser que todo se lo va a dejar al toro del corrido. Se rumora que Giselle está embarazada, le viste la pancita, ¿es cierto o no? Tengo nada que decir. Pero si tú estabas pensando que eso era todo, déjame te digo que estás equivocado. A través de un video publicado en sus propias redes sociales, Lupillo y Giselle están platicando acerca de cómo le van a poner al bebé. Lupillo dice estar segurísimo de que el bebé será un varón. Mientras que Giselle por su parte dice que ella únicamente ha buscado nombres de niña. Pero en este video ambos dieron sus opciones. ¡Es un niño! Pedro, tu es mi papá. Recordemos que para este momento Lupillo Rivera ya tiene varios hijos. La mayoría de ellos mujeres. Por lo que podemos justificar el por qué él quiere tener otro varón. Además de su hijo el rey. Aunque por supuesto la pareja también dio sus opciones, por si el bebé resulta ser una niña. Además podemos ver que efectivamente lo tienen un poquito más platicado. Digamos más pensado. ¿Gisellita? La Gisellita. Gisela. Gita. ¡Gita! En este material se nota que Lupillo Rivera está preocupado por la salud de su pareja. Así que le dijo que tenía que comer muchas verduras para que estuviera muy fuerte. Y que por la panza de embarazo que próximamente se le va a hacer, no se vaya para adelante. Aunque también podemos notar que la va a consentir demasiadisísimo. Ya que también agregó que él la podría cargar para todas partes. Imagínate qué comodidad. Esta bella pareja finalizó su video de la manera más preciosa y divertida tal cual es su relación. ¡Los veo cuando esté panzona! Esto fue El Muro de la Fama y me interesa saber muchísimo tu opinión. Así que déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Tú qué crees que vaya a tener Lupillo Rivera? ¿Niña o niño? Además, ¿qué te parece si dejamos algunas opciones de nombres? Si tú crees que el bebé será varón, ¿qué nombre le pondrías? Y si crees que será niña, ¿cómo le pondrías? ¿Crees que Lupillo nos platique más acerca del proceso de embarazo de su novia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.